Oye, este chico es... Uy, se están peleando, mira Oye, oye Mira como se muere Es mi planta, no, mira, es mi planta Y ninguno la agarró al final, mira, dentro del rato Mira, le pone la foto a la cara Y mira Oye que son locos Toma, toma Le mueves el foto Toma la foto La planta, eso La agarró Ay, mira Que son locos Ya bueno, una para cada uno Una para cada uno Y ahí la votan Mira, votan para que tú Uy, que son pesadas Uy, que son pesadas No 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 No